El Patronato Nacional de la Infancia, como ente rector técnico en derechos de niñez y adolescencia, desarrolló importantes acciones para la promoción y prevención, atención, protección, defensa y garantía de 1.4 millones de personas menores de edad que viven en Costa Rica. A partir del 2020, se crean las Unidades Regionales de Atención Inmediata, conocidas como URAIS, que dan respuesta a las situaciones de alto riesgo y vulnerabilidad de los niños, niñas y adolescentes las 24 horas del día, los 7 días de la semana y en todo el país. En casi dos años de funcionamiento, el servicio ha atendido 18.047 denuncias y brindado protección a 28.002 personas menores de edad. Por otra parte, para el año 2021, se reportaron 93.819 niños, niñas y personas adolescentes atendidas en las 57 oficinas locales de todo el país. El PANI apostó por la conformación de un fideicomiso de obra pública para la construcción de 38 obras que incluyen 24 oficinas locales, 13 albergues y una dirección regional, con un costo de 25 millones de dólares, a ejecutarse en 5 años. Actualmente se cuenta con una unidad ejecutora que está en el proceso de compra de terrenos. En este momento hay 114 ofertas de terrenos. Como parte de las nuevas estrategias del gobierno digital costarricense, se inició con el registro de información digitalizada de los expedientes de atención de las personas menores de edad, que permita extraer, acceder y facilitar datos confiables para la toma de decisiones y atención de usuarios. Además, se avanzó en la implementación de las primeras etapas del expediente digital. También se logró la apertura de 5 nuevas oficinas en San Rafael Galajuela, Boas Barablanca, Aguas Arcas, La Cruz y Puerto Jiménez, garantizando la atención oportuna de la niñez, la adolescencia y sus familias de esas zonas. De igual manera, se fortaleció el recurso humano técnico de las diferentes oficinas locales del país, con un incremento de 465 plazas, para dar una atención más eficaz y eficiente a la niñez y sus familias. Asimismo, se conforman las unidades de trabajo especializadas en las áreas de control interno, género y se crea la unidad de análisis de la política integral de niñez y adolescencia, vital para el ejercicio de rector. Contar con una normativa actualizada, que rija el accionar de la institución, permitió la emisión de los reglamentos de teletrabajo, autónomo de servicios, reclutamiento y selección, hostigamiento laboral, hostigamiento sexual, así como el organigrama institucional y del manual de clases y cargos. Todas estas acciones contribuyeron para que, en el 2021, la institución fuera reconocida por la Contraloría General de la República, con un 98% de cumplimiento, y la ejecución presupuestaria más alta de los últimos 10 años, para una mejora en la gestión administrativa. En el campo y promoción de derechos y prevención, de la mano con otras instituciones y organismos internacionales, se destaca la apertura de 16 espacios seguros en zonas de alta vulnerabilidad, la regularización migratoria de más de 2.000 personas menores de edad, insertas en el sistema educativo, el desarrollo del programa Girasoles, Cacitas de Escucha, Mis Primeras Huellas y Sembrando Esperanza, además de la creación de dos programas residenciales especializados. En los últimos cuatro años, se entregaron 262 parques infantiles o funcionales a las municipalidades y asociaciones de desarrollo para el ejercicio del derecho al deporte y recreación. Y se realizaron 22 campañas educativas a nivel nacional, para la promoción de líneas de consulta y denuncia, así como campañas en coordinación con otras instituciones y organizaciones. También se renovó la página web del Patronato Nacional de la Infancia, como respuesta a la demanda de los servicios por parte de niños, niñas, adolescentes y las familias, que hoy tienen nuevas formas de comunicación tecnológica, que requieren el acceso ágil, oportuno y transparente a la información y una respuesta eficiente y eficaz por parte de la institución. En cumplimiento del derecho de los niños, niñas y adolescentes a vivir en una familia, el Patronato Nacional de la Infancia instauró el Programa de Acogimiento Familiar. Durante el 2021, este contó con 2.465 familias de acogida, que brindaron protección a 11.515 personas menores de edad. De estos, 4.644 obtuvieron el subsidio general de 100.000 colones, especial de 132.500 colones, personas menores de edad con discapacidad, así como los subsidios extraordinarios para la entrada a clases, Navidad y situaciones de emergencia por fenómenos naturales. Uno de los cambios estructurales que sufrió la institución fue el traslado de la Secretaría Técnica de la Red de Cuido, mediante la Ley 9.200. De esta manera, la red pasa a ser un órgano desconcentrado del palo. Se presentó proyecto de ley para solicitar que se excluya de la regla fiscal lo dispuesto en la Ley 9.941. En lo que respecta al papel del PANI como rector técnico en derechos de niñez y adolescencia, se puede destacar el fortalecimiento del Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, así como la activación de sus comisiones y subcomisiones, como lo es la Comisión Nacional de Explotación Sexual Comercial. Entre algunas de las acciones más importantes del Consejo, bajo la presidencia del PANI, podemos destacar la medición anual del gasto en niñez y adolescencia de más de 66 instituciones en los últimos tres años, la entrega del premio al mejor contenido periodístico, el seguimiento a las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño, la evaluación de la Agenda de la Política de Niñez y Adolescencia 2015-2020, la formulación de la nueva política y la entrega del Estado de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia. La rectoría técnica que ha ejercido el PANI durante esta administración puede considerarse uno de sus principales logros, ya que gracias a ello logró la garantía de los derechos a las personas menores de edad, principalmente durante la pandemia, garantizando la continuidad del proceso educativo y el acceso de las vacunas para niños, niñas y adolescentes, entre otros derechos, así como el fortalecimiento del Sistema Nacional de Protección, las Juntas de Protección y los Consejos Participativos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!